Hoy, vamos a hacer un footdraft en FIFA 17 por primera vez en la vida de Coco ¿Esto por qué lo hago? Pues no lo sé Un footdraft y me lo meto en la nariz Como hoy hay Champions League, pues vamos a hacer un footdraft solo a por los jugadores de la Champions League Uno va a empezar y tendrá que sacar al jugador de la Champions League Si en los 5 no saca ni uno, punto negativo Y el que más puntos negativos tenga, pierde ¿Y qué pasa con el perdedor? Pues nada ¿Por qué? Porque no es un challenge No es un challenge, si fuera un challenge, pero esto es un especial footdraft Champions League Porque muchos me lo pedís y porque quiero hacerlo Porque tienes miedo, porque sabes que siempre pierdes Soy un puto ganador Pues a ver si ganas, va, pierda papel tijera, a ver quién empieza 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya Vamos, empiezo Es importante empezar porque siempre saldrá un capitán potente y seguro que está en la Champions Así que vamos allá, primer capitán, primer Champions League Fácil, 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 fácil Va, voy a pillar a Messi Te toca, venga Tienes que sacar un Champions League, eh Sí, sí Un jugador que esté en la Champions, Champions Fácil, fácil Ah, esta, esta, esta 0-0 o 1-1 No, no, 0-0 Esto cuenta puntos negativos Si yo ahora, por ejemplo, no saco uno de la Champions, punto negativo Pa' mí Ufff Si no fuera por el Arsenal, me iba a tomar por culo, eh Me ha salvado, Walcott Delante de los centros llegó a Red Que no, tío Oh, con veces va a salir uno Uh, 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 uh Cross No voy a coger el delante de los centros Voy al portero Me arriesgo Sí que voy a sacar un Champions League El Milan está la Champions, ¿no? No ¿Qué te pensabas? Que sí Si No No, espera, seguro me estás estafado Que no, que no lo estás No, de verdad, no, 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 no No lo estás ¡Ah, jajaja! Y claro que empieza ganando 1-0 Pues muy bien Venga, pero es que también porque soy tonto ¿Para qué coño me arriesgo? Venga, va Va Pues yo también me arriesgo Venga ¡Por Tero! ¡Ojo! Pues venga Por tonto Valencia no Sí, no, no está Valencia Mierda, tío Ahora sí, Champions League, por favor Por favor, por favor BORUSIA BORUSIA VAMOS Vamos a calmarnos Vale para mi Lo siento 2-0 El Napoli esta 2-1 Voy perdiendo 2-1 Seré tonto tío Y ahora que sacas Es que para que coño Abro ese jugador VAMOS Eh 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 Te toca Ya iba a abrir Abre el delantero Va a salir 1 potente Joder El Napoli centro Fácil Me da a mi que no No El PSV esta Si esta Vamonos Vamonos Que suerte Fsv puto amo Que suerte 2-1 voy perdiendo Pero aun puedo remontar No puedes ganarme Osea no puedes venir a mi canal Que suerte Mira tío es que Atlético, Leverkusen Pero que mierda tío Aprende Easy Si Si lo hacemos en mi barrio Venga va Pero si somos del mismo barrio Bueno pues tambien Oh que cabre chaval Madre mía preocupao Tengo que no puedo fallar Vas a fallar No puedo fallar No puedo fallar Venga Te toca Tienes que fallar por cojones Vale falla Es que encima voy perdiendo por mi culpa Un sobre que tengo abierto yo Olimpictelion Vas a perder No 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 puedo fallar No puedo fallar Esperate Haz una pose asi Para la miniatura Mira la camara Vale ya esta Venga Me hace da igual Pero para la miniatura Oh No el chichi no esta City Madrid Bien 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 Toma No 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 Pierde 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 Ya esta Sevilla esta en la champions Alcorgen Zonzi Madre mía No puedo fallar Si fallo ya la he cagao Ya he perdido No 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 quiero ver Y va a salir en plata Va a salir en plata Va a salir en plata Que salga Mierda Vamos 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 Me va a salir a mi Eh eh Tio no vale capar el mando Que haces tío Se brota no llevo de mamas Pues ya Trae Trae Va a salir todo el ébola Toma Toma Funciona Vamonos Vámonos, chaval, jodete Madre mía, compañero, ya lo cojo yo ¿Qué quieres que te pille? A ver Esos trampas, tío Coge el suceso Pues vale Había uno del Brujas Había uno del Brujas No, has ganado, lo has ganado, lo has ganado O sea, hacemos como que lo has cogido Porque he elegido yo Pero no me pongo el punto negativo porque tú pensabas que tampoco había uno de la champa O sea, ¿cuánto vamos? Dos, uno, igual Si voy ganando me da igual O sea, yo me he dado cuenta ahora, me podría haber callado En verdad soy un poco tonto, pero bueno No, tío, eres legal, tío, eres legal Ya, porque tú habías dicho suceso Soy muy bien, pero voy a perder No quiero perder No, aunque no tenga un castigo No me gusta que vengas a mi canal a ganarme No, no me gusta Así que no puedo fallar ¿El Ajax? ¿El Ajax no está? No está, no está ¿El Villarreal? No Es CSK, es CSK Tampoco Busca, busca Sí está, grimpolla Sí que está, sí que está CSK, sí que está Está, 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 está Venga, si fallas, empatamos ¿Y qué pasa si empatamos? No, no, no ¿Que nadie gana? No, no, no quiero empatar Yo quiero ganar Vas a ganar para que no te sal n off ¿Qué pasa si no? Venga No sobe vídeo con cocos, pero para qué, pues para perder Chavales, dejad tus likes aos si os ha gustado el vídeo Si vemos muchos likes aos Lo haré que venga otra vez para abrir sobres Ya que como saca cosas buenas Y tiene suerte, a ver si me saca algo guapo Para este team of the week que vendrá ahora potente Eso espero, pide unos cuantos Pide unos cuantos, di tú 40.000, ¿dónde vas? 40.000 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Tú es que te crees que soy el rubius o qué? Dejémoslo en 20 En 20 y vuelves a venir Si vais más de 20, haremos un opening Y suscribiros si no lo estáis Y dale like y nos vemos Eso será, ha sido para Para decir, aquí estoy yo Y no tú En verdad, te estaba señalando a ti, en verdad Este, eres tú Estás diciendo, tú eres el cap O sea, tú a mí Porque siempre pierdo, tío Muy buenas a todos chavales y bienvenidos Un día más a mi canal y hoy Tenemos algo que me ha costado Un huevo y medio Llegar hasta aquí, ¿eh? Hoy vamos a jugar Una final de futra ¡No! ¡No! Portero, confío en ti Y en tu prima Y en toda tu familia ¡Portero! ¡Portero!